...de grabar con grandes del merengue como Omar Enrique. Se trata de la agrupación La Clave y hoy vamos a conocerlos en Tops. Bien, mi gente de Tops, ahora pasándola bien con los chicos de La Clave que han venido a visitar el oriente del país y por supuesto los tenemos hoy en Tops para que ustedes conozcan su trabajo al principio. Bienvenidos a Anzuategui y por supuesto a la pantalla de Anzuategui Televisión y de Tops. Bueno, contentísimo de estar por primera vez aquí en Anzuategui. Saludo a toda la gente que nos está viendo y bueno, agradecido por el apoyo, el apoyo que siempre nos brinda la gente de todos los medios de comunicación en todas las ciudades a donde vamos. Estamos aquí en gira de promoción y bueno, vamos a promocionar el Meramore para que todo el mundo se enamore. Eso es lo que estamos buscando. Y acá, pues por supuesto, acompañados de las costas del oriente venezolano, ¿cómo es esto de La Clave? ¿Cuál es el estilo de La Clave, lo que digamos pues marca pauta cuando ustedes llegan a un lugar, a una presentación? Bueno, la verdad es que nosotros nos definimos por un grupo que en escena nos desemplegamos muy bien porque transmitimos una energía increíble, gracias a Dios. Nosotros somos cuatro jóvenes cantantes de reggaetón y en nuestro show tenemos seis bailarinas, somos entre mujeres y hombres, tenemos pirotecnia, tenemos visuales. Es un show bastante bueno, bastante dinámico, compartimos con el público y de verdad que gracias a Dios hemos tenido muy buena actividad y mucho apoyo en toda Venezuela. Hay fusión dentro de La Clave, digamos pues es reggaetón, pero también ahora el reggaetón lo están mezclando con otros géneros y sale un producto final distinto. Claro que sí, mi vida, la base musical del grupo La Clave es el reggaetón, esa es nuestra base principal, pero lo fusionamos con el merengue, lo fusionamos con la gaita, un tema que promocionamos anteriormente a Menamore, fue el que se llamaba Los Venezolanos, está en nuestro disco. Y ese tema fue fusionado con gaita, también fusionamos, vamos a rozarlo que tenía fusión de merengue y muchas cositas más. De pronto vamos a estar haciendo bachata con reggaetón, todo lo que estamos innovando nosotros los artistas acá de Venezuela. Háblenme del disco, pues cuántas producciones hay dentro del disco, ya, ¿cuál es el Menamore? Creo que es el segundo sencillo o el tercero. Exactamente, sí, el Menamore es el tercer corte, ya veníamos con Vamos a rozarlo, lo que hicimos a dúo como Manrique, luego lanzamos Venezolano, el cual tuve el primer lugar en el Récord Reformacional, la verdad que fue un lugar bastante importante para nosotros, gracias al apoyo de la emisora y, por supuesto, a todas las televisoras regionales y nacionales. Bueno, estamos ahorita promocionando Me Enamore con este tercer corte promocional y le da título también al disco, el cual ya salió en octubre pasado, o sea, del año 2007. De verdad, nos ha ido muy bien con el disco y con el tema a la vez, ya grabamos el video que va a salir en ACTV muy pronto. Y bueno, y cosas muy buenas, muy pronto vamos a venir otra vez a hacer otra vez promoción aquí en todo Oriente, ya que vamos a pincarnos fuerte aquí en lo que es Oriente, ya que nos gusta mucho venir para acá, por nuestro promotor BAMBAM, que todos los días dicen, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir, y bueno, nosotros igual nos gusta venir, es que es muy lindo esto, puede ver el paisaje hermoso y bueno, estamos aquí complacidos de poder estar aquí otorgando nuestra música. Hábleme del video de Me Enamore, ¿dónde fue grabado? ¿Cómo fue esta experiencia de hacer un video? Bueno, fue una experiencia nueva, era el segundo video, pero este video tiene muchísima más importancia porque el primer video fue con Omar Enrique y bueno, era la primera vez que hacíamos un video, pero ya este video ya es algo también muy profesional, como fue el primero, pero es algo ya de la clave, es algo como el lanzamiento ya de la clave en sí, a nivel internacional también, porque también hemos estado moviendo algunas cosas en Panamá, en varios países donde la música ha empezado a sonar, gracias a Dios, y bueno, la experiencia fue buenísima, lo hicimos en una azotea en un piso 18 de Maracaibo, pues es prácticamente una rumba que empieza en un local nocturno y luego la seguimos en la azotea y bueno, estamos ahí prácticamente hasta el amanecer, ahí en el video hicimos unas versiones de video, una con unos invitados porque hicimos un remix de Me Enamore, donde invitamos a Eño de Tecupay, invitamos a Sabana de los Cielos de la Calle, y tenemos varios invitados que hicieron una versión bastante interesante, con la que también vamos a estar haciendo gira a nivel nacional de promoción con esta versión del tema, y bueno, hicimos este video, hicimos el de la clave, tenemos los dos videos que los grabamos esos dos días que fueron fuertes de grabación, y gracias a Dios, yo estoy seguro que toda la gente ya lo puede ver por ahí por internet, y ya pronto lo van a poder ver por todas las, por todas las canales de televisión. Por supuesto, en Tops, por supuesto, también se los vamos a presentar. Oye, él habló de Panamá, ¿tienen planes de ir fuera del país, llevar pues obviamente el talento venezolano, el talento en este caso de la clave? Bueno, la verdad es que el año pasado tuvimos Panamá, y tuvimos la gran oportunidad de compartir un tema, de grabar un tema junto a Yapanis, un cantante muy famoso en Panamá, estuvimos en República Dominicana promocionando nuestro tema Vamos a Rosarlo, el que cantamos con Omar Enrique, gracias a la buena rotativa que tuvo el video en HTV, nos han invitado a muchos países, este año vamos a ir a México, y tenemos muchos proyectos internacionales, y al igual que aquí en Venezuela. ¿Y cuáles son los planes dentro del país? Pues se van obviamente a una gira promocional, siguen con la gira promocional, pero viene una fecha importante, viene Semana Santa. En Semana Santa vamos a estar acá, gracias a nuestro promotor y representante en la zona, también queremos dar su teléfono para cualquier contacto, 0414-813-2098, 813-2098, pero me lo sé porque nos molestó mucho. Entonces, realmente vamos a estar por acá en Oriente, trabajando, haciendo algunos shows en las playas, y bueno, nada, lo que queremos es que la gente de Oriente se rompe el show de la claga, vamos a estar por primera vez aquí, y esto es muy importante para nosotros, para que hacemos shows en ciudades donde nunca más los actos de nunca. Una vez vinimos a Oriente, pero hace mucho tiempo, ahora mismo con el show nuevo, y estamos seguros que después que vengamos la primera vez, la claga va a empezar a abrir mucho más para acá. Me enamoré, tengo a tu voz de darle un beso, tengo ganas de usted, de incluirle en mi vida y en mi proyecto. Hola, ¿qué tal mi gente? Somos La Clave. Y si estás aquí, es tops. Más nada, yo. Gracias. 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 Gracias.